Hola, mi nombre es Karen Vega, soy Master Coach, entrenadora de coaches y soy la directora del International Coaching Group ICG para Latinoamérica y España. Y tengo el gusto de saludarte desde Miami porque quiero hacerte una invitación muy especial. Si tienes interés en cómo crear una vida extraordinaria, en descubrir cuáles son los tres pilares del poder personal y cómo usarlos en tu vida, y en saber de qué se trata esto del coaching y cómo tú lo puedes usar desde ahora para alcanzar las metas que tienes en todas y cada una de las áreas de tu vida, quiero invitarte a que me acompañes a un evento en vivo que voy a realizar por primera y única vez en la ciudad de Bogotá el próximo 22 de septiembre desde las 9 y 30 de la mañana. En este evento voy a compartir contigo información y herramientas efectivas y prácticas que te ayudarán a acercarte a tus metas y sueños a título personal, laboral, profesional y en tus relaciones con los demás. Mi experiencia entrenando cientos de coaches y más de 4.500 personas en desarrollo y crecimiento personal alrededor del mundo me ha permitido encontrar las claves de por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos y cómo cambiarlo para lograr lo que queremos, cómo descubrir qué nos motiva y qué nos inspira y cómo usarlo todos los días. También gracias a esto voy a compartir contigo cómo puedes empezar a alcanzar lo que sueñas, conquistando y sobrepasando esos viejos miedos y límites. También vas a poder crear el mapa de ruta para tu propia vida extraordinaria. Todas estas herramientas las vas a poder usar en tu vida inmediatamente y también te voy a mostrar cómo puedes usarlas con otras personas e incluso hacer de esto tu forma de vida o profesión. La entrada a este evento es gratuita porque no quiero que nada se interponga en que puedas acompañarme ese día. Ahora bien, como entenderás tenemos que establecer el número exacto de participantes que asistirán al evento para que el lugar se adapte a nuestras necesidades. De tal manera que si sabes que puedes asistir y tienes el compromiso de hacerlo, por favor regístrate ahora llenando el formulario que encuentras acá abajo para que reserves tu cupo en este momento. Asimismo, si conoces personas a las que este evento les va a beneficiar y que están interesadas en llevar su vida al siguiente nivel, te quiero pedir el favor que las invites compartiendo esta página y este espacio. Recuerda que este evento va a ser único en Colombia y si puedes ir, me encantará conocerte y que nos acompañes en un día que te prometo no solamente va a ser entretenido, sino va a estar lleno de información y de herramientas que te ayudarán a crear la vida que tú y los tuyos merecen. Recuerda, septiembre 22 desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde y totalmente gratis para ti. Lo único que tienes que hacer ahora es registrarte llenando el formulario que encuentras acá abajo, reservar la fecha y muy pronto nos contactaremos contigo para darte los detalles del lugar. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.